Yo soy Chano Jurado y esto es Chano.mx Chano.mx es un espacio de entretenimiento, estilo de vida y actualidad. No es una revista digital, no es una página web, no es un videoblog, es Chano.mx y nada más. Este website consta de tres secciones principales y algunas de ellas con co-conductores invitados que se presentarán de manera catorcenal, un contenido amplio y diverso que sin duda va a poder apantallar a todos los gustos. Se conoce el lado natural de alguna personalidad, único en lo relacionado al mundo del entretenimiento. Busco a través de una entrevista íntima llegar a ese lado del entrevistado que regularmente no se conoce, sin ser amarillo ni cizañoso, obviamente. Esta sección es un detrás de, un detrás de que va a ofrecer un contenido también muy amplio, va desde un concierto, una obra de teatro, cómo se hace la portada de una revista, un programa de radio, cómo se imprime un periódico, pero también temáticas que te harán reflexionar. El arte culinario es una de mis grandes pasiones y en esta sección vamos a abarcar desde lo más sencillo y tradicional hasta el lujo, lo glamuroso y lo más aplaudido, ¿cómo no? Además contaré con la presencia, el apoyo y la ayuda de un grupo de bloggers.